La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada presentó ante las autoridades judiciales a dos individuos relacionados con robos cometidos dentro de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ambos fueron vinculados a proceso e ingresados al reclusorio en espera de que se defina su situación legal. En el primer evento, ocurrido el 9 de julio a las 15.08 horas, dentro del vagón que circulaba de la estación Autobuses del Norte hacia La Raza, el imputado sacó de la bolsa de una mujer un teléfono celular y lo guardó en su pantalón. El acompañante de la víctima observó el robo y al llegar al andén solicitó ayuda a los policías, quienes aseguraron al hombre y lo remitieron a la agencia del Ministerio Público correspondiente. A través de entrevistas y peritajes realizados, se comprobó la responsabilidad del agresor y se le presentó ante un juez de control. Una vez que concluye el plazo fijado para realizar las investigaciones complementarias, podía ser sentenciado a ocho años de prisión por el delito de robo agravado. En otro caso, que tuvo lugar el mismo día a las 22 horas con 50 minutos, un hombre abordó por la espalda al denunciante cuando se dirigía a la salida de la estación Autobuses del Norte. Lo amenazó con palabras altisonantes y le extrajo del pantalón un teléfono celular. Un policía auxiliar observó la agresión y detuvo al imputado, quien fue puesto a disposición de la representación social para iniciar el expediente correspondiente por robo calificado. Una vez que se determine su responsabilidad, podría ser sancionado con hasta 14 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal. Gracias. 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 Gracias.